Jesús Valles, químico y director de la Estación Experimental de Auladei... ...uno de los institutos de investigación en ciencias agrarias del CSIC. Bienvenido al programa. Encantado de que estéis con nosotros, Pera. Pues muchas gracias por recibirnos aquí, a escasos kilómetros de Zaragoza... ...en este magnífico entorno próximo a la Cartuja de Auladei... ...de la que toma el nombre. ¿Cuál es la misión de este singular centro de investigación? La misión de nuestro instituto, de la Estación Experimental... ...es proporcionar al sector materiales y tecnologías... ...que contribuyan a potenciar la sostenibilidad, la productividad... ...de los cultivos de las zonas semiáridas mediterráneas. La instalación que hoy visitamos dispone de una finca de 60 hectáreas... ...para realizar experimentos por parte de los diversos grupos de investigación. ¿Qué uso se le da? Como me gusta presumir y decir, la finca Experimental es nuestro mejor laboratorio. Como su propio nombre indica, Experimental sirve para acoger los experimentos... ...tanto de cereales como de frutales... ...que desarrollan los diferentes grupos de investigación de la estación. Parte de la finca se dedica al mantenimiento de colecciones de variedades... ...de bancos de germoplasma, de patrones, tanto de gramíneas de cereales... ...como de especies frutales. Usted mismo en su tarea como investigador dirige un grupo de nutrición de cultivos frutales. ¿Lo que estudian es la manera de aumentar la calidad de los productos hortofrutícolas? Mantenerla. La calidad no puede aumentarse, es la que generamos en el campo durante la etapa de cultivo. Y mi especialización es en tecnologías de bajo impacto... ...y especialmente en el metabolismo de un elemento clave, de un nutriente clave... ...para toda la vida sobre el planeta, para todas las células IVAs. El calcio, que en el caso de las frutas, es particularmente importante... ...puesto que es el átomo, es el elemento que le confiere rigidez a la pared celular. Y la turgencia de las frutas, la crocantez, precisamente la confiere la presencia de este elemento clave, del calcio. ¿Y cómo detectamos si la fruta tiene o no tiene una aportación de calcio suficiente? El calcio es un elemento importante porque, además de la complejidad de su metabolismo... ...no llega bien a los frutos por vía radicular, a través de las raíces. Entre otras cosas porque el hombre se ha empeñado, la especie humana se ha empeñado... ...en hacer de los frutos cada vez más hermosos y cada vez más grandes. En estas condiciones es frecuente ver desequilibrios en la entrada de este nutriente dentro del fruto... ...y eso provoca alteraciones fisiológicas, manchas, marchitamientos, otro tipo de alteraciones. ¿Ustedes han desarrollado un tipo de tratamiento pionero para fijar el calcio en la fruta dulce? Lo hemos hecho y estamos, además, a un paso de la comercialización, de la difusión ya comercial... ...al sector industrial, al sector de producción frutícola. Efectivamente, nuestro grupo ha sido, si no pionero, porque muchos lo han intentado con antes... ...sí que hemos tenido éxito en esta tarea y somos capaces de controlar bastante bien... ...la entrada de calcio en el fruto mediante la aplicación de tratamientos exógenos de calcio. Hemos registrado, bajo secreto industrial, igual que la Coca-Cola, por poner un ejemplo... ...esta tecnología para que pueda aplicarse y pueda beneficiar al sector productivo. ¿Debe ser fundamental la coordinación con agricultores y con empresas del sector? Es fundamental, son nuestros colaboradores necesarios, son el objetivo de nuestra tarea de investigación... ...de la transferencia del conocimiento que hemos generado. Disponemos, por fortuna, de productores colaboradores que ponen todo de su parte... ...nos prestan instalaciones, nos prestan plantaciones para que desarrollemos nuestros procedimientos... ...y gracias a ellos, en parte, pues hemos conseguido el éxito que estamos teniendo. Otro objetivo es mejorar la calidad y seguridad de los productos agrarios y agroalimentarios... ...que se hace en esta línea. Como acabo de mencionar, la calidad de los productos no se incrementa tras la recolección. Lo más que podemos hacer es mantenerla, pero mantenerla durante el mayor tiempo posible. En este sentido, si tuviésemos un producto excelente, pero de una corta vida útil... ...pues no resistiría los tránsitos de transporte, por ejemplo, y cuando llegase a los destinos... ...sean locales o sean internacionales, pues el producto estaría degradado... ...y eso produciría una degradación de la marca o del producto y sería un inconveniente difícil de resolver. Nuestros objetivos con tecnologías de bajo impacto consisten en mantener lo más posible... ...esa vida útil del fruto y de otros productos ortofrutícolas de forma que se puedan comercializar... ...en las mejores condiciones. ¿Las plantas sufren estrés también? Sufren estrés biótico, del cual no nos encargamos el estudio en nuestro instituto... ...y sufren de estrés abiótico. El estrés abiótico, brevísimamente, es el que proviene del ambiente. No hay patógenos, no hay seres vivos que lo inducen. Pueden ser estrés ambiental, estrés climático y estrés nutricional. Otro de nuestros grupos del Departamento de Nutrición Vegetal está especializado en el estudio... ...de otros tipos de estrés abiótico de origen, también los desequilibrios nutricionales. Por ejemplo, el hierro, que provoca, entre otras cosas fáciles de ver, la amarillez de las hojas. La deficiencia de hierro, y ahí sí podemos hablar de deficiencia, provoca la clorosis de los frutales... ...de las hortícolas de otras especies. Bueno, pues este grupo, además de ser un experto en los tratamientos para corregir estas deficiencias... ...es también un grupo de referencia mundial en los procesos metabólicos... ...y en el análisis de metabolitos secundarios que intervienen en todos estos procesos. ¿Nuevos cultivos servirán también para disponer de futuros biocombustibles? Precisamente, otro de los grupos del Departamento de Nutrición Vegetal, cuyo origen, cuyo fondo... ...es la investigación fásica de procesos básicos de fotosíntesis, ha dirigido su actividad recientemente... ...haciendo uso del conocimiento que ha ido atesorando para cultivar plantas de nueva implantación... ...al menos en nuestras condiciones, que son capaces de generar, al final, biocombustibles. Biocombustibles, además, aptos para el uso en sistemas aéreos, en aviones. Todo eso ha sido posible gracias al conocimiento del metabolismo de los lípidos... ...de las razas de las plantas, de plantas modelo, de plantas cultivadas... ...y se ha orientado su actividad en ese sentido en la actualidad... ...y estamos también a un paso de conseguir un éxito comercial en ese campo. Otro de los departamentos de la Estación Experimental es Genética y Producción Vegetal. Aquí se dedican a la mejora genética y genómica de cereales como la cebada, el trigo o el maíz. Los cereales suministran la mitad de las calorías que consume la población mundial y su demanda va en aumento. Se trata de un cultivo muy antiguo, sin embargo, los actuales tienen poco que ver con los que comían nuestros antepasados. Los nuevos cereales deben adaptarse al cambio climático. En la búsqueda de mejores cultivos se combinan las técnicas tradicionales con las más modernas. Es trabajo clásico de mejora al cual se le ha incorporado, está muy apoyado en selección con información genética y también selección genómica. Porque si tú miras a la planta, la planta tú puedes decir es alta o es baja, la espigas de este tipo, pero no sabes más. Investigan variedades que ya no se siembran en España, pero que tienen genes con características de adaptación idóneas. Proceden del banco de semillas. Y si yo tengo 100 plantas, teniendo la información de cuáles contienen el gen que va a dar mayor rendimiento, puedo tirar a la basura todas aquellas que no lo tienen. Siempre teniendo en cuenta que tenemos que obtener materiales que sean mejores que las variedades élite que están en este momento en el mercado. En estos momentos buscan nuevas variedades de trigo y de cebada. Nosotros tenemos la planta y en la planta cortamos un trocito y extraemos el ADN. De esa información genética de las letras, el código de cuatro letras, con ayuda de la bioinformática, elegimos aquellas que tengan la palabra correcta que es la que nos interesa. Una vez secuenciado el genoma en el laboratorio en millones de trozos, se elabora un mapa del ADN con el que trabajar. La parte computacional entraría ahora y es la parte que implica tomar esos millones de trozos, ordenarlos y pegándolos, hacer lo que se llama un mapa físico del genoma. El interés de tener un mapa físico de un genoma, en nuestro caso el genoma de la cebada, es porque nos va a permitir localizar en otras plantas, en otras poblaciones en el futuro, regiones del genoma en concreto. Por ejemplo, cuando hacemos cruzamientos, nos puede interesar que la descendencia de ese cruzamiento esté enriquecida en una región de un cromosoma en concreto que nos va a conferir resistencia a frío, por ejemplo. La bioinformática permite abarcar estudios hasta ahora impensables. Gracias a ella, en un año se puede obtener más información que la acumulada en toda la historia. En el caso de la cebada, por ejemplo, permite superar la dificultad de un genoma de grandes dimensiones. Los genomas de estas plantas, en el caso de la cebada, del trigo, son genomas enormes, más grandes, por ejemplo, que el genoma humano, y entonces localizar un trocito en concreto del genoma no es sencillo. Poder elegir el trocito de ADN deseable es lo que permite ayudar, de manera efectiva, a los investigadores que mejoran cultivos. La escasez de agua nos preocupa a todos y su gestión también aquí realizan estudios en este sentido. Tenemos grupos de investigación especializados en el desarrollo de tecnologías de diferentes sistemas de riego, inundación, aspersión, riego por goteo. Y tenemos también grupos que se dedican al estudio de los efectos del agua en la erosión y también en la modelización de procesos climáticos, como por ejemplo el de la sequía. Y en este último caso, en el de la sequía, es uno de los grupos de referencia mundial, puesto que el éxito de los modelos predictivos ha sido contrastado con la serie de datos históricos de los que se ha dispuesto hasta el momento y en los que se ha comprobado que el modelo se cumple con bastante buena probabilidad de éxito. ¿Podemos prever y avanzarnos a los efectos de las sequías? Se trabaja con grandes series de datos y se trabaja en la búsqueda de un patrón que permita determinar la magnitud o la gravedad de los procesos de sequía u otros procesos climáticos. Precisamente, el grupo que acabo de mencionar es experto en estos temas y es el que está encargado de estos desarrollos. ¿Nuevos cultivos y sistemas agrícolas diseñados expresamente pueden ayudar a mitigar el efecto de las sequías? Lo hacen de hecho. Conocemos, se han hecho los cálculos pertinentes de los cálculos de huella de carbono, en los que se demuestra que los cultivos arbóreos, los forestales y los frutales, son excelentes secuestradores de CO2, excelentes secuestradores de carbono y, por lo tanto, contribuyen a mitigar la huella de carbono de los procesos industriales, incluido también los agrícolas. También lo son los cultivos hortícolas y también lo son los cultivos de cereales. Por supuesto que sí, los cultivos dedicados a agroalimentación son potentes correctores o mitigadores de los efectos del cambio climático. ¿Y Pomología qué es? Pomología es un hermoso nombre tradicional que se refiere al estudio de las especies frutales, de los pomos, de las pomoideas, bueno, pues de los frutales. Nuestro departamento de Pomología, la fruticultura que se denomina en otros institutos de investigación, pues se dedica al estudio y al mantenimiento y conservación, identificación de especies frutales, del germoplasma de frutales y tenemos diferentes grupos precisamente dedicados a la identificación, mantenimiento y conservación de variedades y portainjertos, patrones de esas variedades de los frutales, frutales españoles y con otras accesiones internacionales. Decíamos al inicio del programa que una de las técnicas muy interesantes que se trabajan aquí es la de cultivo in vitro. ¿Qué resultados se consiguen con ellas? Son unos resultados magníficos. El cultivo in vitro es una herramienta biotecnológica que permite dos grandes logros o consecuciones. Por una parte, asegurarnos que la carga genética de todos los ejemplares que se producen es idéntica, es la misma, podemos hablar de verdaderos clones. Y por otra parte, acortar los procesos de mejora genética o comprimir en una sola anualidad lo que de una forma tradicional haríamos en cuatro o en cinco. Es una magnífica herramienta que se complementa también, no sustituye, pero se complementa con las de mejora genética de frutales tradicionales. De hecho, la Estación Experimental de Auladei no está sola aquí. ¿Comparte campus con otras instituciones, con otros centros de investigación? Sin duda, y este es el mejor valor. Tengo el orgullo de decir que la Estación Experimental de Auladei se funda en 1944 y es el germen del campus de investigación en ciencias agrarias y medioambientales, si no el mejor, no quiero ser tan soberbio, si el más numeroso de todo el territorio español. Tenemos una potencialidad de investigación tecnológica y docente, docente internacional, única, única en toda España. Susbal, muchas gracias por habernos recibido hoy aquí y hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión, Pera. Hasta siempre que queráis.